Cuando la música está buena Y tú bailas Hay un mamá antes ahí Mírala, mamá corre el celular un momento por favor Ya está Está bailando, está bailando, le gusta la música Sí, está bailando Ahí está Una mancita, eh Tiene como baila Esta sonando música y yo estoy bailando Es una mancita, ven Báilalo bebé, báilalo Está hermosa Está sonando música y yo estoy bailando Atacando, atacando ¡Huyen, huyen, huyen! Está enojada Ay, es que le faltó una patita No, está bien No, mire, es una bebé Está enojada Está enojada porque miren la cola la tiene levantada No, está enojada No, está enojada Está enojada